¡Suscríbete al canal! A quien no haya venido a que nos pase a conocer y conozcan todos los productos que estamos haciendo, que son frescos, son cosas que horneamos todos los días. Por ahora tenemos una cantidad de productos que se hacen justo para ese día. Como te comentaba, son frescos y horneados desde las 6 de la mañana, que yo sé que tengo otros colegas que empiezan mucho más temprano que nosotras. Pero bueno, nosotras comenzamos a esa hora y trabajamos hasta 3.40 más o menos, elaborando todo para las 4 poder abrir las puertas y que pasen a comprar lo que les llame la atención. ¿Estamos cerquita del centro de la ciudad? Sí, creo que estamos en una buena esquina, tenemos cerca el hospital, hay varios complejitos y cabañas por acá cerca, Almafuerte y Sarmiento. Una esquina muy viejita y muy conocida porque tuvo un montón de rubros previos y bueno, ahora nos toca a nosotros. Muy bien, ¿con qué se puede encontrar uno? Me decían recién que los rolls de canela son como el auge. Sí, nada, el tipo de pastelería es americana, fusionada con mis raíces, que son mexicanas, y mucho chocolate y dulce de leche para ustedes. Así que, nada, la técnica es americana, como ya les decía, con gustos más de argentinos y una de las cosas son los rolls de canela, que nada, son como de mi pueblo, como cosas que acostumbramos a tomar a la hora del café. ¿Bien mexicanas? Pues no sé si son bien mexicanas, pero son cosas que acostumbramos por lo menos a comer, sí, porque tenemos un poco de fusión, no te digo, con Estados Unidos, pero no son natos de ahí. Igual hay escones y galletas también y hay porciones de tortas. Creo que he sido agraciada con toda la actitud, por eso te digo, muy agradecida por la respuesta de todos, hasta ahora creo que vamos viento en popa y creo que del caos nacen cosas buenas. Sí, creo que estamos bien. ¿Quiénes están todos invitados? Sí, cuando gusten pasar acá los esperamos en Sarmiento y Almafuerte.